Orfebrería litúrgica, piezas de carácter civil, platería cofradiera, reproducciones arqueológicas, belenes. Todas estas obras de arte que, aparentemente, sólo son creaciones cinceladas por un artesano ejemplar, descendiente de aquellos plateros a los que protegiera el rey sabio, son una parte de la mejor orfebrería española repujada en el siglo XX. Fernando Marmolejo combina esas dos cualidades necesarias para ser considerado como el Orfebre Mayor de Sevilla, un espíritu sensible y una sutil sabiduría artística. La obra perfecta para mí es que esté en proporción y en armonía con lo que rodea a la pieza realizada, y que esté bien terminada, bien soldada. Entonces, con esos valores, pues, indudablemente, es la obra que uno queda tranquilo de ella. En su estudio, Fernando Marmolejo, con una infatigable capacidad de trabajo, sigue pasando al papel en forma de dibujos todas esas imágenes que su mente inquieta va creando. El primer paso que se da para reflejar lo que se tiene en la mente, pasarlo al papel, y precisamente el sombreado que se le da es el que le da realidad a la pieza y presenta las dificultades que pueda tener una vez que se hace. Y es muy importante también el dibujar y parar, para, de nuevo, media hora, pues, entonces, se le ven defectos que, de pronto, antes no se lo veía, de proporciones. Estoy iluminando el dibujo. El iluminar el dibujo con el color que va a tener la pieza es imprescindible para poder convencer al cliente de sus proporciones. Y, además, también, cuando un proyecto se presenta iluminado, se conquista al cliente, porque lo veía resuelto. Ya he montado la baqueta del dibujo realizado, le di color y luego lo pasé a un cartón pegado y lo he recortado con un sincerito para ya obtener el volumen total en esta maqueta de tamaño natural, para probársela a la imagen. Es muy importante que el que dibuje se sienta luego en la mesa y construya la pieza, porque cuando un joyero o un orfebre tiene que recibir el dibujo, pues, entonces, no está compenetrada con la obra. En la sevillana plaza de Molviedro, este prestigioso orfebre, hijo de una modesta familia artesana, tiene abiertas las puertas de su taller. Allí transforma sus sueños en materia. Ahora vamos a pasar a cargar sobre la chapa de plata mediante un papel carbón, ¿verdad? Y se pone un peso para que no se mueva. Y, entonces, se coge un punto, un cincel, que es una bolita, y se empieza a trazar. Yo tuve un maestro, al cual le debo todo, ¿verdad?, que se llamó Cayetano González, que fue el gran revolucionario en la orfebría sevillana, porque la elevó, esto fue en los años 20, y este maloyoso artista, pues, dibujaba de tal forma que cuando entregaba en la mesa del oficial el dibujo, estaba la obra hecha, estaba la obra hecha por las luces y las andras que tenía. Vamos a ver qué hemos sacado aquí. Se rectifica un poquito con el lápiz, ¿ves? Porque había, antiguamente, otro procedimiento. Cuando no se habían inventado las máquinas de escribir, no existía el papel carbón. Y, entonces, lo que existía era lo siguiente. Había otro procedimiento de pasar el dibujo a la chapa, que era mediante un punteado. Pero el dibujo quedaba herido, para siempre. Y, por eso, yo no quería herir los dibujos, porque me daba pena, ¿verdad? Y el carcao ha sido una gran solución de salvar muchísimos dibujos. Pues, ahora voy a pegar en este pegote de P, la chapa ya dibujada, para empezar a pincelar. Una vez que está pegada, vamos a cincelar. Precisamente, este bolo de P es que es una materia dúctil que soporta el hundimiento que yo estoy haciendo con el cincel, y admite la P, el relieve que yo estoy provocando sin que haya fisuras. Después que el maestro Orfebre ha trasladado el dibujo a la chapa de plata, golpe a golpe, señala las líneas base de la obra. Una vez que ya se ha puesto, señalada la línea, y ya no hay miedo a que se pierda el dibujo, es cuando se pone ya de la forma contraria y se abulta. Estos pesos hacen que la P presione con este tablerito, lo muerde, y entonces tenemos a la chapa y la P unidas. Vamos a abultar la pieza. Consiste en el abultamiento, en descansar la chapa sobre la P, y una vez que está sobre la P, coge los cinceles de abultar, que son cinceles romos, son suaves, no tienen aristas, no cortantes, ¿verdad? Pero ahora vamos al proceso del relieve final, el que sirve para el cincelado. La primera parte se llama señalar, la segunda parte es abultar, y la tercera parte es dándole la vuelta a la pieza y rellenando su interior. El relieve que hemos provocado es cincelar, es repasar y es dejar ese motivo ornamental que se ha sacado de la planicie de la chapa, pues es el final. Esta parte es la más agradable de trabajar, porque ya hemos obtenido el relieve tan deseado de sacar de la planicie de la chapa este motivo escultórico. En su taller, rodeado de dibujos, piezas, historia y recuerdos, Marmolejo, con el calor del fuego, separa de la pez la pieza terminada para darle el recogido. El recogido es para darle ductibilidad, porque los poros han quedado unidos y se ha endurecido la plata. Y una vez que se mete en fuego, se aflojan los poros, y al aflojarse los poros, se adquiere ductibilidad y se echa en blanquimiento. El blanquimiento es una disolución en pequeñas proporciones de vitriolo con agua. Este baño se le da para disolver la pez que se ha carcinado al recocerla sobre la plata y se ha convertido en un carbón. Y entonces ya tenemos la plata completamente limpia en su estado primero, que tuvo cuando era lisa. Cuando cada pieza está terminada, Marmolejo la pule en las ruedas para sacarle el brillo. Con una sierra de pelo recorta todo el contorno hasta dejar el volumen y la forma deseados. Pero la fase final es el bruñido. El orfebre debe conseguir ese brillo característico que tienen las piezas de plata. Y para ello utiliza una piedra de ágata mojada en agua. El bruñido hace la misión de unificar toda esa porosidad y darle unidad. Y precisamente frotando y uniendo los poros se obtiene el brillo. Se moja, también se emplea el orín, pero de mujer que no esté embarazada. Tiene que ser una mocita, ¿verdad? Pero todas esas pequeñas piezas que el maestro orfebre trabaja una a una son los elementos que formarán parte de todo un conjunto. Estoy terminando de cincelar el escudo central de este frontal para la catedral de Huelva. La herramienta principal del orfebre es el buril. Con una amplia gama de pequeños buriles fabricados por él mismo, Marmolejo da a la chapa de plata las formas y relieves deseados. Los buriles son una herramienta que uno se la tiene que forjar y darle la forma que va con el carácter de la persona. Son muy personales, ¿sabes? Así que un cincel hecho por otro, ¿verdad? Pues no nos adaptamos, ¿verdad? Como todo buen creador, Marmolejo se ha podido permitir el placer de hacer aquellos trabajos en los que imperaban su gusto y sello personal y ha huido siempre de esos grandes proyectos que requieren amplios espacios y muchos operarios para realizarlos. Yo ya tuve, ¿verdad? Personal, pero ya estoy con mis hijos, ¿verdad? Y hacemos cosas más pequeñas donde se puede uno recrear y se huye de tener que alojarse el taller en una nave sin vida de esas que demos a las afueras de las ciudades. Hoy, sus hijos y su nieto son los que, de momento, han tomado el relevo generacional de una saga de orfebres sevillanos de la que Fernando Marmolejo ha sido digno fundador. Estamos colocando todas las piezas que se van acoplando por la forma que nos dicta la madera, ya por el diseño que se ha decidido de realizar y sucesivamente vamos acoplando cada una de las piezas. Juan José Marmolejo continúa con la obra iniciada por su padre. Y es que, en el trabajo de la orfebrería, como en la vida, las piezas sueltas suelen tener poca fuerza expresiva. Sin embargo, engarzando unas con otras, se puede llegar a formar todo un conjunto bello y armonioso. Ya una vez colocadas todas las piezas en su sitio, entonces pasaremos a sustituir estos pequeños clavos que voy colocando por puntillas de plata. La base del altar ya está terminada, sólo faltará bruñir otra vez la superficie para que adquiera ese brillo blanco y transparente que tienen las piezas de plata. Pero el arte de la orfebrería no es sólo repujado en chapa de plata, es, además, fundición a la cera perdida de pequeñas piezas de metales preciosos, técnica que, su nieto José Luis Marmolejo, ya domina. Y la orfebrería también estalla. Pues ahora estoy, después de haber señalado la pieza, esto es una corona en oro, entonces ya he señalado la pieza y ahora estoy segueteándola. La pieza la tenemos segueteada, entonces la vamos a colocar sobre esta herramienta que está cubierta de pez rubia. Esto nos va a servir de sujeción para empezar a tallar la pieza. Tenemos que dar un poco de calor y pegarle la pieza. Alejandro Marmolejo practica desde hace varios años este paciente arte de tallar los metales con pequeños buriles para darles forma y brillo. Tienes mucha paciencia, le vas dando, pero vamos, a la vez que vas logrando ya lo que estos brillos tan bonitos que da el buril, te vas compensando ese tiempo que vas empleando. Bueno, pues esta es una de las piezas de la corona que componen lo que va a ser el canacho. Esto una vez ya terminado se dobla y hacemos la parte del canacho. Pero antes de este paso vamos a pulimentar la pieza un poco. En algunas piezas el oro y la plata adquieren más brillantez si van acompañados de pequeñas piedras preciosas engarzadas en sus formas. Fernando Marmolejo, hijo, hace gala de ese pulso que es necesario para colocar cada piedra en su lugar oportuno. Esta es la parte final, digamos, o la parte más delicada del oficio. Fernando Marmolejo funde todas las experiencias de su profesión con las diferentes técnicas que ha practicado en el arte de la orfebrería para crear todas esas obras personales que son fruto de su imaginación. Pues este Belén lo concibí para un concurso nacional de artesanía que se celebró en Madrid hace unos 30 años. Entonces fue un éxito, tanto así que me dieron el premio nacional de artesanía. Por sus obras este maestro orfebre ha obtenido numerosos premios, reconocimientos y distinciones durante una larga y fructífera trayectoria artística que le ha deparado muchas satisfacciones. Yo ya me encuentro satisfecho con lo que he realizado. He tenido la suerte de hacer el Camerín de la Macarena, que era indudablemente una obra importante que consagra una labor. Y esa la conquisté. Y luego después, donde fui alumno, fui profesor de esa misma asignatura y he sido jubilado de esa misma asignatura. Y ya hace muchos años que me jubilé. Y estoy cobrando la jubilación porque hay otros compañeros que tienen tan mala suerte de que cuando se jubila al mes de jubilado se van para el otro sitio, ¿comprende? Y dice todo el mundo, qué mala suerte tuvo. Pobrecito, no puedo disfrutar de su jubilación. Y yo hasta eso lo tengo. A sus 81 años, Fernando Marmorejo, con una vibrante personalidad, sigue siendo feliz. Feliz de haber sabido combinar esas dos venas artísticas y creativas que confluyen en él, el dibujo y la orfebrería. La inspiración se desarrolla cuando la mano y el lápiz saben interpretar el pensamiento de la persona. Entonces, sí, ¿verdad? Puede firmar su obra diciendo, esto es mío, Fernando Taro. Pero cuando no, tiene que decir, lo dibujó fulanito y lo realizó venganito, ¿comprende? Además de ser un reconocido maestro artesano y un creador artístico, Fernando Marmorejo es un filósofo de la vida y un enamorado de su arte, de la experiencia y, sobre todo, de su trabajo. Cada encargo tiene un sentimiento y un estilo. Y claro, por eso, cuando se tienen más años, pues se tienen más experiencia, para poder concebir y realizar, porque precisamente es una pena que se muera uno cuando más sabe. ¡Gracias por ver el video!